¡Adiós, amor mío! Esta casa la compro sin fortuna Esta casa la compro con amor Pa' que jueguen mis hijos con la luna Pa' que jueguen mis hijos con el sol Si yo les quiero dejar lo que no podré Yo no sé qué unirá, cómo, cómo crecer Y al estar la nube Yo me llamo que Dios y que Dios los garantía Que un mañana distinto y un distinto matía que Dios y también le regalará ¡Hola, José! ¡Primas el niño! ¡Primas el niño! ¡Hola, María! ¡Hola, María! ¡Qué bueno! ¡Cállate y se lo daba! ¡Si yo les quiero dejar lo que no tuve yo no sabiero mirar con el amor y el cielo y el amor y el amor y el amor yo quisiera que Dios si me Dios que no sabía de mañana también que Dios me regalará ¡Vermas el niño! 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 ¡Gracias!